Últimamente nos han estado llegando preguntas de muchas de nuestras seguidoras en las cuales se hace referencia a qué hacer cuando un hombre está perdiendo el interés o cómo pueden aumentar la atracción con el hombre que quieren encantar y por eso hoy vamos a estudiar este tema, hoy vamos a profundizar en 5 trucos para que logres enamorar a tu hombre. Si esto te interesa, mira este video completo. Así que te comento que muy contento de ver cómo estamos avanzando. Personas como tú son las que hacen que esto sea posible, así que tengo mucho que agradecerte. Y bueno, hoy vamos a estudiar este tema, vamos a estudiar 5 trucos que te permitirán enamorar a tu hombre. Vamos con el truco número 1. Tú lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, me encanta cuando pierdes el control por mí. Esta es una frase muy poderosa y te va a ayudar a cautivar a cualquier hombre. Tú con esta frase le estás dando permiso para que él pierda el control. Y mientras más digas algo como esto, más vas a facilitar el romance porque él va a perder sus miedos y va a sentir que es posible perder el control por ti. Así que hazlo, vas a notar que vas a tener buenos resultados. Vamos con el truco número 2. El truco número 2 consiste en que tú estás otra vez con tu hombre en un momento de pasión. Lo vas a mirar a los ojos y le vas a decir, me gusta cuando me miras así. Esta es una frase que tiene un resultado similar a la frase anterior, ya que le estás dando permiso. Así que utilizar este tipo de frases es algo muy positivo porque te va a ayudar a que tu hombre se sienta en confianza. La número 3 consiste en crear expectativa. La expectativa es algo que enamora, es algo que atrae a las personas. Cuando tú le dices a alguien algo que vas a hacer para premiarlo, eso te va a ayudar mucho. Entonces tú puedes decirle algo como, oye, estaba pensando en premiarte por eso que hiciste. Así que espera una sorpresa mañana y listo. Y eso es algo que puedes decir con palabras o también a través de mensajes de texto. Entonces te va a servir cuando lo quieras utilizar a través de un mensaje de texto. Bueno, el número 4 es un truco que tiene que ver mucho con la hipnosis. La hipnosis consiste en aprender a comunicarnos con la mente inconsciente de los demás. Y este es un truco muy poderoso. Es un truco que una vez lo apliques, podrás utilizarlo en repetidas ocasiones para programar su mente. Entonces, ¿cómo lo haces? En cualquier momento en el cual estés hablando con él, podrás mirarlo a los ojos y decirle, hoy cuando estés en la oficina, vas a pensar en mí todo el día. Y listo. Es un truco muy poderoso. Yo te aseguro que si lo utilizas bien, vas a generar ciertos estados de deseo en él. En ese momento no esperes mucho. En ese momento simplemente tú se lo dices. Tú programas su mente mediante las conversaciones que vas teniendo con él. Accede a cómoenamoraraunhombrehoy.com y descarga gratis el ebook 19 errores que hacen huir a los hombres. Y bueno, vamos con el truco número 5. Este truco consiste en enviarle un mensaje de texto. Este mensaje de texto deberá ir acompañado de una foto. De una foto que lo provoque. Así que lo que tú vas a hacer es que vas a descubrir qué es eso que tanto le gusta a él y le vas a enviar una foto. No le vas a enviar una foto mostrando más de lo que debes. No, simplemente es una foto invitando. Una foto atractiva, sensual, que le genere un estado de pasión. Y con esa foto el mensaje debe ser el siguiente. Quizá algún día te permita estar aquí conmigo. Nota que este es un mensaje que te va a servir para cuando tengas a tu hombre lejos de ti. Por ejemplo, si tienes una relación a distancia, si tu hombre vive en otra ciudad, en otro país. Esto te va a servir para provocarlo, para hacer que tu hombre piense en ti, para que él sueñe con estar a tu lado. Y esas provocaciones son las que hacen que él finalmente tome la decisión de ir a verte, de buscarte, de querer estar a tu lado. Y así es como se enamora a un hombre a la distancia, a través de esos detalles que generan atracción. Si quieres profundizar en este tema de cómo enamorar a un hombre, por favor, haz clic en el enlace que se encuentra debajo de este video. Y descubre este método que hace que los hombres pierdan el control por ti. Si quieres descubrir las técnicas de psicología que hacen que un hombre no pare de pensar en ti, entonces mira este video y descubre un nuevo mundo de diversión. Todos los comentarios que tengas, por favor, hazlos. Un saludo y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!